3 9 10 11 13 16 15 16 Llevas dos horas en el baño y maray. No, llevo tres horas. Ya me bañé todo el cuerpo, pero me queda todavía la barriga. La verdad es que la bando con champú. ¿La barriga? Sí, la barriga. Estoy quitándome la grasa de la barriga. ¿Cómo te estás quitando la grasa y maray? Niño, que tengo un champú que dice que elimina la grasa y reduce el volumen. Pero llevo tres horas en esto. Muchacha, eso es para el pelo. ¿Para el pelo? Dios mío. Ya sabía yo que tengo la barriga colorada. Llevo ahí tres horas dando la barriga ahí, ahí, ahí. Mira, vamos a hacer una cosa. Dime. Llama, marca este número. Marca ahí. ¿Qué número y maray? 305-264-9636. ¿Cuál? 305-264-9636. Cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. Hola, papá. Buenas tardes. Marcos Marisol, yo al cibo y prima que está a bote y necesito una operación. 305-264-9636. 305-264-9636. 305-264-9636. 305-264-9636. 305-264-9636. 305-264-9636. 305-264-9636.